Cuando abres el Photoshop, lo primero que te salen son los archivos recientes, los últimos que trabajaste y cosas así. Puedes cambiar el orden de los archivos directamente, ponerlos, ordenarlos por nombre, por tamaño o tipo, o simplemente mostrar los más recientes en primer lugar. Puedes, si necesitas en algún momento, hacer un filtro buscando por el nombre del archivo, así directamente solo te van a salir esas opciones, en este caso que solo no hay igual, le vamos a ponerle archivos psd y solo voy a mostrar archivos psd. Se puede ver aquí que tengo psd y este otro es png. Ahora mismo se está viendo en formato icono, si le pinchas aquí, en este lateral, puedes cambiarlo al modo lista, ya esto es cuestión de gusto, si está más cómodo con icono o con el formato lista. Yo lo dejo directamente como viene por defecto, que es el modo icono, me vale así para trabajar. Esta lista en algún momento te vas a quedar buscando donde la puedes eliminar y para vaciar esta lista te tienes que ir al menú archivo, donde pone abrir recientes, en la punta de abajo te dice borrar lista de archivos recientes. Si haces clic directamente te borra toda esa lista. Vale, aquí podemos hacer un par de cosas, o creamos un archivo nuevo o abrimos un documento que ya existe, o lo abrimos directamente desde aquí y nos accede a nuestro disco duro o creamos un archivo nuevo o directamente puedes seleccionar, por ejemplo, o directamente arrastro desde el explorador de archivos, lo arrastro hacia la ventana y automáticamente me lo abre. Ya puede ver que se queda como archivo reciente, si volvemos a hacer lo mismo de antes, archivo abrir reciente, nos vamos aquí, borrar lista de archivos recientes y lo volvemos a tener link. Seleccionamos archivo nuevo, desde aquí es donde vamos a elegir las opciones del documento en sí. Ya sea si lo queremos para un formato para imprimir o tanto para formato web o cualquier otro formato. Desde aquí elegimos las dimensiones. Vamos a empezar por el lado, primero por la izquierda. A la izquierda tenemos los predefinidos. La primera opción que tenemos son los perfiles que hemos usado recientemente. Lo guardado serían los perfiles que hemos guardado anteriormente o documentos que hemos guardado anteriormente con esas características. Y luego estos son los perfiles predefinidos. Ya sean para fotografías, podemos elegir desde aquí cualquier formato de fotografía, para impresión, distintos formatos de impresión, para crear un lienzo para dibujo, para formato web, móvil o vídeo. Desde aquí establecemos el ancho y el alto, tanto en píxeles como pulgados, centímetros, milímetros. Establecemos el nombre del archivo directamente. Podríamos ponerle prueba 1 y le vamos a dar un tamaño. Por ejemplo, vamos a hacer un formato de vídeo a 1080. Le vamos a poner la resolución de 1920 x 1080. Desde aquí podríamos cambiar y vemos cómo se intercambia para colocarlo en formato vertical u horizontal. Y debajo podemos establecer la resolución del documento, o sea, la profundidad en píxeles que tiene este archivo. En el caso de formato web, lo normal es que lo tengas en 72, un formato bastante habitual. Si quieres irte a formato de impresión, por ejemplo, al seleccionar un formato de impresión, vemos cómo se cambia a 300 píxeles por pulgada. ¿Qué está haciendo así? Pues está aumentando la densidad de píxeles por un tamaño determinado. En este caso, por cada pulgada tenemos 300 píxeles. En este caso, si lo ponemos en centímetros, tendríamos 118 píxeles por cada centímetro. Este número lo podemos poner como nosotros queramos y nos queda el documento. ¿Qué pasa? Que al seleccionar una densidad más alta de píxeles, lo que va a hacer es que este archivo también pese más, pero también tendrá más calidad a la hora de trabajar con él. Vamos a crear entonces uno nuevo, vamos a ponerlo, establecer el tamaño directamente en píxeles, lo vamos a poner en 1920 x 1080, con lo que se nos pondrá en horizontal, lo vamos a dejar en píxel por pulgada y lo vamos a poner en 72 porque es para una imagen de formato web. Desde aquí puedes elegir el formato de color directamente de la imagen, si lo quieres con cuatricomía o formato de nrgb, si es para usarlo en pantalla. Cuatricomía sería directamente por si lo vas a usar para impresión y otros tipos de formato de color, como si es para el manejo de tintas, de escala de grises, etcétera, etcétera. Profundidad de ese archivo en sí, en cuestión de cantidad de colores que va a manejar en ese formato, también lo mismo a mayor cantidad de bits, más rica será en colores esa imagen, pero también pesará muchísimo más para formato web en 8 bits. El color de fondo directamente, elegimos el color de fondo que queremos que tenga de por sí la imagen ya de entrada, como lo vamos a hacer para un tema de vídeo, como para hacer una miniatura o algo así, vamos a dejar el contenido, el fondo en negro para que ya parta de esa base. Le damos a crear y ya tenemos el documento vacío con el fondo negro como habíamos seleccionado antes. El editor por defecto se presenta de esta manera, si en algún momento, por decirlo así, todas las partes del editor son ventanas acopladas. Podríamos coger la ventana directamente y arrastrarla desde su barra de título y podríamos convertir esta en ventana flotante. Si lo hacemos también con esta de aquí, con la barra de herramientas, podremos hacer lo mismo. Y con esta de aquí, pues tanto de lo mismo. Podríamos tenerlo todo flotando. Así lo puedes colocar como quieras. Volverlo a llevar a su sitio, basta con que lo acerques, te va a salir esa marca y otra vez te la va a anclar al sitio. Llevamos aquí y la anclamos aquí y la llevamos aquí y la anclamos aquí. Si te vas en la barra superior a la derecha del todo, puedes cambiar directamente la interfaz gráfica para que se adapte al tipo de trabajo que pretendes hacer. Ya sea que vas a trabajar en 3D, vas a trabajar con animaciones, usarlo para dibujos, fotografías, para gráficos en general. O como tendría que ser lo habitual en dejarlo en aspectos esenciales, que es con lo que te viene por defecto. Y luego aquí pues ya vas ordenando como te vaya gustando a medida que te vayas haciendo con la herramienta. Directamente puedes incluso desde aquí si quieres crear tu propio espacio de trabajo. Pues por ejemplo supongamos que yo prefiero tener pues las capas, los canales y trazos, prefiero tenerlas en esta parte superior. Y tener esto un poco más pequeño, dejar las propiedades también por encima. Y las muestras prefiero tenerlas aquí abajo. Vale, pues ya aquí he modificado el aspecto esencial, aunque sigue marcado aquí. Lo normal es que si yo lo doy a restaurar, me lo vuelva a dejar como estaba. Desde aquí si quieres te puedes crear tu nuevo espacio de trabajo, darle tu nombre directamente, darle el nombre que tú quieras y te mantiene pues las ubicaciones de todo. Supongamos que yo me voy a llevar ahora, voy a dejar en esta barra de aquí, voy a mostrar. Vamos a colocar el panel de propiedades en este sector de aquí y las capas pues lo voy a poner en una tercera fila. Me llevo la parte del muestrario de color de aquí, lo voy a colocar en la parte inferior de las capas para tenerlo ahí. Y ahora si yo por ejemplo me vuelvo, me cambio al formato pintura, me va a cambiar las herramientas, pero si vuelvo otra vez al que he creado yo, me vuelve a dejar los paneles como los tenía. Si por ejemplo prefieres tener en las muestras de color por encima, por delante de color, simplemente arrastramos la pestaña y ya cambiamos el orden de las cosas. Con tan solo hacer así y arrastrarlo, si quieres incluso desacoplar las pestañas. Vamos a meterlo aquí otra vez y me la voy a llevar otra vez a donde estaba. Y este para acá. Vale, volvemos a los aspectos esenciales. Todas estas ventanas que vemos aquí, de las que podemos desacoplar, pues si nos vamos arriba al menú ventanas, las tenemos aquí disponibles. Como vemos, si te fijas aquí, este es el panel de capas, lo tenemos aquí abierto. Si yo por ejemplo le doy con el derecho y le digo que me lo cierre, ya no me aparece aquí. Pues para recuperarlo, me voy al menú ventanas y lo tengo aquí en capas. Si lo vuelvo a activar, me vuelve a aparecer. Por lo que realmente no tienes que tener todo esto abierto, simplemente puedes, si quieres, prefieres trabajar sin esa ventana abierta e ir abriendo las medidas que las necesites, pues le haces clic y las vas abriendo y las vas mostrando cuando las necesites y listo. Dependiendo del qué, pero en gráficos generales vas a trabajar más que nada con las capas. Las propiedades y ajustes. Básicamente es con lo que más vas a trabajar. Las bibliotecas las podemos cerrar. Yo, por ejemplo, estoy en mi perfil ahora. Ya mantengo propiedades y ajustes. Realmente motivos no los voy a usar. Rara vez. Cuando las necesites los abro y listo. Degradados, más de lo mismo. Eso son librerías predefinidas. Esto es lo mismo, el muestrario. Desde aquí mantenemos el panel de color, eso sí. Podemos hacerlo más pequeño. Ya tenemos propiedades y ajustes, que es en principio lo que más vamos a usar. Capas, canales en algunos casos, dependiendo de lo que vayas a hacer. Pero yo, por ejemplo, trazado lo voy a quitar y canales que así que también. Voy a mantener solo las capas porque es con lo que más voy a trabajar. Me lo voy a poner en el centro. Voy a hacer más pequeño la vista de color porque sí me interesa tener las herramientas más a mano. Y ahora el tercer bloque, si le damos aquí a las dos flechitas estas, podemos contraer los menús. Con lo que directamente podríamos hacer así y tenerlo simplemente con botones. Al pincharle veremos las opciones aquí. Todos los paneles están en el menú ventana. Ahí este lado en principio es la parte básica del lado derecho. En la barra de arriba vas a ver las opciones de cada herramienta. En este caso, como tengo seleccionada la herramienta de mover, pues desde aquí ves las opciones de transformación. Ahora mismo, como no hay ningún objeto, verás que no se activan. Pero si yo creo, por ejemplo, voy a crear una forma aquí y ahora me vuelvo a la herramienta de mover. Ya simplemente con seleccionarla y arrastrarlo, pues ya la estamos moviendo. Sin embargo, podemos desde aquí hacer la selección automática de la capa con lo que ahora mismo nos está seleccionando el fondo. Por eso ahora ya no puedo moverla, pero si vuelvo a hacerle clic sobre la capa, la puedo mover. Que es lo mismo que si lo hiciera aquí. Si yo me vengo y cojo y voy a crear una segunda forma. Pues por aquí mismo, vamos a poner otro color. Yo estoy en la herramienta de movimiento y ahora mismo se lo puedo mover esta vez, el rectángulo 2, que está aquí. Si yo selecciono el rectángulo 1 en la lista de capas, también la puedo mover. Si ahora hago clic sobre el rectángulo blanco, vemos que todavía se sigue moviendo el rectángulo 1. Para poder hacer la selección automática con tan solo hacer clic, debemos activar esta opción de aquí. Cuando la actives, ahora sí. Si pincho en el cuadro blanco, lo puedo mover. Si pincho en el cuadro azul, lo puedo mover. Es lo mismo que hacer la selección directamente aquí. Esto está bien, es cómodo, es rápido, pero ¿cuál es el problema? Que cuando tienes un mogollón de capas, pues esto, como tengas transparencia o cosas así, te va a estar dando el coñazo. Es preferible desactivarlo. Acostúmate a moverte directamente por la lista de capas y así te quitas de problemas. Porque luego vas a mover lo que no tienes que mover y la vas a liar. Puedes hacer la selección automática ya sea de capas o por grupos, en caso de que fuera un grupo y no una capa. Y también las opciones de lo que son estas de aquí, que están sombreadas ahora mismo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estas opciones, yo tengo seleccionado el rectángulo 2, que es el blanco. Y si quisiera alinearlo con respecto al fondo, pues tengo que venirme a estos tres puntos de aquí y decirle que lo quiero alinear con respecto al lens. Entonces ahí sí se me activan ahora las opciones y le puedo decir que me lo pongo al centro y al centro. Sin embargo, si quisiera alinear estos dos elementos entre sí, tendría que seleccionar ambos elementos de la lista de capas y decirle que me los centre aquí y aquí. ¿Por qué no se ve el azul? Porque el azul está ahora mismo por debajo del blanco. Si lo pongo por encima, vamos a dejarlo como estaba entonces, por detrás. Llevamos uno para acá, seleccionamos el otro y el otro para acá. Si quisiera solo alinear con respecto a la selección, ¿qué pasa? Que aquí solo tengo seleccionado uno. Pero cuando seleccione los dos, se me van a activar igual las opciones de alineado. Para seleccionar múltiples capas en el listado de capas, tienes que hacerlo pulsando la tecla Comando o la tecla Control si estás en Windows. También podría seleccionar desde una punta al otro extremo pulsando Shift en ambas opciones, ya sea Windows o Mac, y te seleccionará todo lo que esté por ahí en medio. Supongamos que yo quiero seleccionar solo el rectángulo 2 y el fondo, que pues para esto sí tengo que hacer clic por ejemplo en uno y luego irme al otro elemento. Si lo hago con Shift, me va a seleccionar los tres, pero si lo hago directamente pulsando Comando o Control en Windows, cuando pinche, el de en medio no está seleccionado. Con lo que podría hacer directamente cosas en estas dos capas, con tan solo seleccionar esas y el rectángulo 1 se queda quieto. ¿Qué acabo de hacer ahora? Pues esta capa estaba bloqueada, ya de por sí porque es el fondo, estaba bloqueada. ¿Para qué? Pues para impedir que yo la coja, por ejemplo, precisamente y la muera sin querer. Entonces para eso la desbloquea haciéndole clic directamente ahí al candadito y ya la puedo mover. Pero puedo bloquear esto y podría bloquearla de arriba, si quiero que no se mueva la bloqueo y ya por ejemplo el rectángulo 2 ya no lo puedo mover. Tendría que desbloquearla para poder moverla o bien desde arriba o bien desde aquí. Vale, por defecto, como esta es la capa de fondo, si yo elimino este fondo, si lo quito, ahora mismo el fondo es transparente. Aunque se ven estos cuadritos, estos cuadritos son para representar que el fondo es transparente. O sea que si quisiera crear una imagen transparente, lo que tendría que hacer es darle aquí abajo a la papelera para eliminar esa capa o directamente darle a la opción de suprimir en el teclado. Si quiero recuperar lo que acabo de hacer pulsando control Z o comando Z en Mac, puedes recuperar el último paso del historial. El último paso o los últimos pasos, si le sigo dando a control Z, seguirá haciendo todo lo que he hecho hasta ahora. Y en este ojo de aquí, que es el que estaba usando antes para mostrarte el fondo transparente, pues lo único que hace es quitar de la vista ese elemento. A la hora de exportarlo, si está vista, si esto está desactivado, ese elemento no se va a ver. Si yo me voy y exporto esta imagen directamente como PNG. Y ahora la abro, pues la imagen es transparente, directamente no se ve, no tiene fondo. Así que bien, o lo desactivas o lo eliminas si no lo vas a utilizar y ya está. Vamos a bloquearlo y dejarlo bloqueado para que siga siendo el fondo. Vale, el listado de capas directamente, ahora mismo porque tenemos pocas, pero cuando tengas muchísimas capas aquí, hay formas de filtrarlo directamente de la parte de arriba. Si quieres le pinchas en donde, por ejemplo, si quiero ver todas las formas, pues pincho solo en la opción de formas y me va a mostrar en la lista. Me va a filtrar todo lo que no sean formas. Aquí lo que serían objetos inteligentes, lo mismo con los textos, lo mismo con los filtros y lo mismo con la capa de imagen. En este caso solo tengo dos formas y una imagen. Entonces, por eso, cuando pongo el filtro de imagen solo me muestra esta capa o con forma solo me muestra estas opciones. Pero si te fijas, como me acaba de pasar, si pulso los dos, puedo ver ambas cosas. O sea, que podrías ir sumando cosas a medida que vayas necesitando filtrar. También tiene las opciones de búsqueda, buscar por nombre, por tipo de efecto, por objeto, por mesa de trabajo. Todo lo que realmente, si ponemos por nombre, podríamos buscar todo lo que sea un rectángulo. Y tendríamos, de la lista nos saldría lo que son solo los rectángulos porque estoy buscando por nombre. Para desactivarlo, el filtro, con esta opción de aquí podemos desactivarlo. Si quieres volver a la forma de antes, te vuelves a tipo y puedes filtrar por tipo. Cuando seleccionas una capa, en la ventana de propiedades que tenemos a la derecha, si te fijas, cambian los valores. Y es en relación a las propiedades de ese objeto o de esa capa. En este caso, en el rectángulo 2, que es el rectángulo que tengo en color blanco, pues aquí puedo ver las opciones del rectángulo. Lo que me dan las opciones de la forma. O sea, puedo poner desde aquí, podría cambiarle el color si quisiera. Otra vez. Y por ejemplo, añadirle, no sé, pues le voy a poner un borde. Y podría ser el borde más ancho. Para que se vea. Y podría cambiarle el tipo de borde. Y podría ponerle que el borde fuera con esquinas redondeadas, dándole una cantidad en pixel, un tamaño en pixel. Si quiero... Voy a ponerlo con uno que se vea más. Con este. A ver. Con el lineal. Que venga, que no quiero que sea... Que no esté en todas las esquinas. Pues, por ejemplo, en esta de aquí la pongo a cero. Y vemos que todo se pone a cero. Entonces, para poder poner solo un valor, tenemos que desactivar la cadena. Esta de aquí. Al desactivarla. Y ahora sí, podemos establecer valores por separado. Para cada uno de los vértices. Y al igual que esto, también ocurre con las opciones de tamaño. Si yo, ahora, que este cuadrado tiene 426 por 420 píxeles. Si yo quiero darle... Pues, quiero pasar esto a 800. Y le doy. Aquí, vemos que se me han crecido los dos de manera proporcional. Entonces, para desactivar esa proporción. Si queremos que solo un lado sea más grande. Tenemos que desactivar, pues, también la misma cadena. Y entonces, si podemos seleccionar el valor que nos interese de aquí. Y entonces, ahora sí, puede ser más grande un lado y el otro no. Tenemos las opciones de volteo. Con esto podemos tanto voltear en la horizontal como la vertical. También lo tenemos directamente desde arriba. Si nos vamos al menú edición. En transformar. En la punta de abajo tenemos voltear horizontal. O voltear vertical. Si nos vamos al rectángulo 1. Pues, vemos las opciones, las propiedades del rectángulo 1. Si le ponemos... Vamos a ponerle otro color de borde. Y un borde más encho para que se vea. Vemos que cada uno maneja sus propiedades en esta ventana. En la ventana de propiedades. Pero al igual que el fondo, también el fondo no es una forma, pero también tiene sus propiedades. En este caso, le desactivamos el candado y podríamos cambiar, pues, las dimensiones. Si quisiéramos cambiar esto, pues, vamos a ponerle otro tamaño. Pues, vemos que ha cambiado las dimensiones. O, directamente, queremos darle una rotación, un ángulo, ¿no? A ver, si quisiéramos darle un ángulo de 30 grados. Por ejemplo, ya tenemos ese ángulo dado ahí. Vale, estas opciones también, del cambio del tamaño y rotación, las tenemos también con la herramienta de transformación. Vale, esos ajustes también del cambio de tamaño, por ejemplo, y la rotación. Podemos hacerlo con la herramienta de transformación libre. Esa la tiene directamente el menú de edición, transformación libre. O pulsando, en el caso de Mac, comando T y en Windows, control T. Vale, pues, entonces, sería del menú de edición. Tenemos transformación libre. Si le damos, nos aparecen estos nudos. Y si pasamos directamente el puntero por encima, ves que te sale esta herramienta. Donde, si haces clic, puedes cambiarle el tamaño como quieras. ¿Qué pasa? Antes, por ejemplo, yo pude hacer el tamaño más grande. Encogeríamos y aquí podríamos estar modificando las dimensiones. ¿Qué pasa? Que antes, al tener seleccionado la cadena, podríamos hacer una escala. Podríamos escalarlo de manera proporcional a las dimensiones. Vale, pues, lo que si queremos hacer eso, tendremos que coger la herramienta de transformación libre y pulsando la tecla Shift, mantiendo la pulsada, mientras arrastramos en uno de los nudos, vemos que se hace, podemos cambiar el tamaño de manera proporcional. Con el Alt haría un escalado desde el centro. No proporcional, pero podemos ver que la escala se hace desde el centro. No de un lado, como estábamos haciendo. Si te fijas, al yo coger de este nudo de abajo, este de aquí arriba se mantiene quieto. Pero si lo hago pulsando la tecla Alt, ves como se hace desde el centro. El punto que está anclado es el centro. Ahora bien, si pulsas la tecla Comando o Control, se te va a cambiar. Fíjate en el puntero que ha cambiado. Al estar encima del nudo, se cambia a esta, a esta especie de flecha blanca. Si haces clic y la mantienes pulsada, puedes mover, hacer una distorsión libre del objeto. También puedes hacerlo, si quieres, haciendo clic sobre la forma, botón derecho. Y seleccionamos distorsionar. Entonces ahora, siempre que te vayas a cualquiera de los lados, ya te va a hacer la distorsión en base a que tienes que llevar la herramienta a seleccionar. Si te fijas desde aquí, tenemos más opciones. Tienes la escala, la rotación para acercar, distorsionar o perspectiva. Si quieres en perspectiva, al darle, te va a mantener, te va a hacer como el ajuste en perspectiva del vértice contrario. Si quieres, por ejemplo, vamos a hacer la rotación. La rotación directamente te pone la herramienta rotar y podemos rotarla. Esto también puedes hacerlo directamente con la herramienta. Estando en transformación libre, si te vas y te colocas por fuera de la forma, si te fijas, ya me sale aquí la opción de rotar. Ahora supongamos que yo quiero hacer, por ejemplo, una rotación controlada. Fíjate que ahí me está dando el ángulo de rotación. Supongamos que yo quiero darle llegar a 45 grados. Que está haciendo así y ajustando, ¿no? Pues tú lo que puedes hacer directamente es pulsar la tecla shift antes de hacer clic. Y ahora haces clic y empiezas a desplazarte y te va haciendo este desplazamiento en fragmentos de 15 grados. Así puedes hacer la rotación de una manera más controlada. Dentro directamente en las opciones de capas puedes elegir varios objetos y desde la parte de abajo puedes hacer clic en la carpeta para agruparlos y los creas como si fuera un único objeto. Entonces, ahora yo puedo mover todos los objetos que están dentro del grupo rectángulo, de este grupo, del grupo 1. Si quisiera mover alguno por separado tendría que irme dentro del grupo. Tendría que desplegar el grupo e irme a uno de ellos, moverlo lo que quieras y después poder seguir trabajando sobre el grupo en sí. Al grupo entero se le pueden aplicar igual que como si fuera otra capa los ajustes o efectos que quieras. El grupo lo puedes crear directamente desde abajo haciendo clic en la carpeta o pulsando Command-G o Control-G en Windows. Y te crea también el grupo con las capas que tengas seleccionadas. Fíjate que yo puedo crear tanto grupos como quieras dentro de cada grupo. O sea, a su vez todos estos están dentro de grupos, están dentro y estos están dentro del grupo principal. O sea, que si yo me voy al principal otra vez y muevo aquí, sigo moviendo todos. Sin embargo, si muevo aquí, muevo solo lo que está dentro de este grupo. Vale, no solo se crean las capas agregando. Podríamos directamente para crear otra capa, agregar una imagen, arrastrándola directamente o desde el menú archivo. Podrías abrir la imagen o podrías colocar un elemento incrustado directamente aquí. Podríamos seleccionarlo, seleccionar aquí, seleccionar esto y ya me está creando el elemento directamente aquí. De la misma manera que hice arrastrando. En algunos casos, por ejemplo, si quieres para dibujar, supongamos que necesitas una capa pintada, seleccionamos la herramienta pincel que la tienes en la izquierda. Y desde aquí podríamos seleccionar el tipo de pincel que queremos. Vamos a hacer una punta más pequeña, vamos a darle un... Y fíjate que no podemos pintar sobre la capa de objeto directamente. Como esto es una capa de objeto, tengo que rasterizarla, por eso no me lo permite. Rasterizarla es que la convierte en una imagen, en una capa de imagen. Le decimos que sí y ahora yo podría pintar, pero fíjate que está pintando sobre la imagen que acabo de importar. Si yo muevo directamente esta capa, me está moviendo lo que acabo de pintar y la imagen que inserté. Entonces no es lo que me interesa. A mí me interesa, por ejemplo, pintar por encima de esto. Entonces necesito una capa nueva. Para esto me voy abajo desde aquí y hago clic en el más. Esto me crea una capa nueva. También podrías hacerlo desde el menú capa nueva. Nueva capa, lo tienes aquí. O pulsando el atajo mayúsculas con mando N. Y esto te va a crear una nueva capa. Al igual que le dimos en el más. En este caso solo necesito una. ¿Qué pasa? Que esta capa que se creó por encima de todas las demás es una capa transparente. Si yo vuelvo a coger el pincel ahora y pinto, estoy pintando sobre todas las capas estas, por encima de ellas. Pero sin embargo, si ahora quiero moverla, lo que está separado del resto. O sea, realmente lo pintado es solo esta capa. Las demás siguen estando intactas. Con lo que podría hacer directamente, podría estar pintando algo sobre la imagen que acabo de importar del cuadro este de abajo. Y este rectángulo podría estar por encima. Entonces podría estar aplicando una serie de efectos a ciertos elementos. Y a otros no, con tan solo variar la posición dentro de las capas. Fíjate que la capa que está más atrás es el fondo negro. La siguiente que tenemos es el rectángulo azul. Luego tenemos la imagen que acabo de meter. Las pinceladas que acabo de dar. Y el rectángulo rojo. Esto es para lo que son las capas. Cada capa, si selecciono por ejemplo el rectángulo. Si te fijas arriba. Luego los modos de fusión. Y la opacidad. ¿Qué hace esto? Pues la opacidad lo que va a estar es eso. La transparencia que le queremos dar al elemento. Si te fijas ya al darle transparencia. Obviamente se mezcla con el fondo que es negro. Por eso se oscurece. Pero se ven las pinceladas y la imagen que tenemos detrás. Ahora los modos de fusión. Lo que van a hacer es mezclar. Esta capa. Con lo que esté por debajo. Dependiendo del modo de fusión que le selecciones. Te hará un tipo de fundido. Con lo que tiene detrás. Creando distintos efectos. Luego en cada capa. Haciendo clic con el botón derecho. Tienes los modos de fusión que acabamos de ver ahora. Precisamente. Tienes las distintas opciones que son para copiar. Duplicar la capa. Crear grupos. Exportación. Vamos a hacer directamente en esta. Lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Le puedes cambiar el nombre. Simplemente. O bien. Yéndote al menú capa. Con la capa seleccionada. Y en la opción. Cambiar nombre de capa. O. Simplemente. Sobre el texto. Le hacemos doble clic. Y ya se nos. Habilita para editar. Aquí podemos poner pinceladas. Y podemos cambiarle. El nombre. A cada capa. Imagen importadas. Este vamos a poner el rectángulo azul. Y el rectángulo. Rojo. Rojo. Y a esta la vamos a llamar. Fondo. Bien. Si hacemos doble clic. Sobre la línea de la capa. No sobre el nombre. Porque si hacemos sobre el nombre. No se nos va a activar el modo de edición. O sea. Sobre todo la línea. Sobre el fondo gris. O sobre la miniatura. Se nos va a habilitar. Este cuadro de diálogo. Que es el de estilo de capa. Desde aquí se pueden hacer. Eh. Darle distintos efectos. Vamos a. Voy a hacerlo directamente. Con. La imagen importada. Si. Cojo esta imagen importada. Yo puedo coger ahora. Hacerle doble clic. Y decirle. Que. Mmm. Le agregue. Un borde. Directamente. Desde aquí. Puedo controlar. El tamaño del borde. Si lo quiero. Que sea. Hacia adentro. O. Hacia afuera. Vamos a ponerlo. Hacia adentro. El modo de fusión. Del borde. Con respecto. A la imagen. Que tenga detrás. En este caso. No se va a ver. Porque tengo. Un fondo negro. Vamos a ponerle. Habilitar. El rectángulo rojo. Y lo voy a poner detrás. Si vuelvo aquí. Hago doble clic. Vuelvo a tenerlo aquí. En trazo. Selecciono el trazo. Y los modos de fusión. Los tenemos aquí. Si empezamos a habilitar. Cambiamos el modo de fusión. Vemos como. Se va fundiendo. Con la imagen. Que tiene detrás. Podríamos seleccionar. No solo esto. Podríamos hacer otras cosas. Podríamos ponerle. Pues. Una. Sombra. Interior. Vamos a colocarle. Una sombra interior. Vamos a hacerlo. Un poco. Más grande. Para que se vea. Vamos a ampliarla. Y. Ahí lo tenemos. Cambiar el ángulo. Lo de la propia sombra. Lo de la propia sombra. Incluso. El color de la propia sombra. Si quisiéramos cambiarlo. Si te fijas. Está. Con el modo de fusión. Ves que yo. Selecciono amarillo. Y aquí. Es verde. Es porque. Está haciendo. El modo de fusión. Está mezclando. El color amarillo. Con el color de la propia imagen. Si quieres que sea amarillo. Solo. Tendrías que ponerlo normal. Para que no hiciera. Esa. Esa fusión. Podemos ponerle un resplandor. A la imagen. Directamente. En vez de. Hacia adentro. Vamos a ponérselo. Hacia afuera. Resplandor exterior. Seleccionamos aquí. Y tenemos. Un resplandor. Podríamos agregarle ruido. Si queremos. Extenderla. Vamos a poner más grande. Vamos a cambiarle el color. Igual que antes. Podríamos. Ponerle otro color. Voy a desactivar. La capa de. De rectángulo. Volvemos con doble clic. Aquí. Y aquí. Puedes cambiar. Variar. Dependiendo. El tipo de. De resplandor. Cada. Cada opción. Tiene sus. Particularidades. Pero puedes ir. Trasteando. En principio. Las opciones. Por defecto. Son las más habituales. Y activamos. La sombra paralela. No se ve ahora mismo. Porque el fondo es negro. Pero si. Supongamos que. En vez del fondo. Negro. Vamos a crear otro. Con fondo. Blanco. Vamos a ponerle. Una forma. Detrás. Blanca. Lo voy a poner por aquí. Y la dejo ahí detrás. Y ahora volvemos. Y ahora volvemos. A la. A la. A la imagen importada. Vale. Si hacemos doble clic. Si vemos la sombra. Ya está ahí. Pero podemos. Aquí. Podemos controlarla. Podemos decirle. Puedes por lo pronto. La distancia. Que queremos que. A la que esté la. 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 La sombra. Vamos a. Difuminarla un poquito más. La extensión. Hasta donde queremos que llegue esa sombra. Fíjate que ya aquí. Hasta que es plana. Completamente. Vamos a la distancia. Le cambiamos el ángulo. Y por ejemplo. La intensidad de esa sombra. También igual que antes. Los modos de fusión. Y el color propio de la sombra. Desde aquí. Puedes por ejemplo. Hacer una super exposición. De color. Supongamos que. Eh. Esta imagen es azul. Y queremos cambiar la de color. Pues. Podemos darle a superposición. De colores. Y cambiarle. Por ejemplo. Al modo de fusión. Multiplicar. Le cambiamos el color aquí. Y al aplicárselo. Vemos como. Eh. Ya. Ese color. Va. Variando. Por ejemplo. Vamos a ponerlo más. Aquí. Y vemos como se va modificando. El color. También. Simplemente. Podemos. Querer. Una imagen. Plana. Completamente. En modo normal. Y nosotros. Podemos. Establecerlo así. Podríamos. Bajar la opacidad. Y. Aun así. También. Se está mezclando. Con la parte. La imagen. Que tenemos detrás. Pues. También. Si quieres. Desde aquí. Con. Bicel. Y relieve. A la imagen. Como si fuera. Una especie. De gema. O algo así. Podemos. Suavizarlo. El borde. Para que no sea. Tan. Descarado. Es un poquito. Más redondo. Cambiar el ángulo. De donde. Donde. Le está dando la luz. Donde. Está. La sombra. Y. Todas estas opciones. Estilo de capa. Se lo puede dar. Da igual. A cualquiera. De ellas. Te puedes ir. Si quieres. Si no es a esta. Te puedes ir al rectángulo. Y aun así. Si hacemos doble clic. Volvemos a tener. Las mismas opciones. De estilo de capa. Podríamos. Incluso. Tener. Un estilo de capa. En esta imagen. Vamos a activarle esto. Por ejemplo. Y el bisel. Así mismo. Como estaba. Vamos a hacerlo. Para que se vea mucho. Ahí lo vemos. Bien. Tengo. Aplicado esto aquí. Y yo tengo la otra imagen. Yo podría. Directamente. Coger. Estos. Estilos de la capa. Que los podemos ver aquí. Porque desde aquí. Los puedo. Desactivar. Me los va. Anidando aquí. Desde aquí. Puedo quitar. Todos los efectos. O ir desactivando. Por separado. Pero yo puedo hacer. Botón derecho. Y. Decirle. Que me copie. El. Copiar. El estilo de capa. Vengo aquí. Me voy a la imagen. Que quiero aplicárselo. O donde. Quiero aplicarlo. Y le digo. Pegar estilo de capa. Y. Me pone. Exactamente. Las mismas propiedades. Igual que lo pegue. También puedo coger. Y decirle. Que borrar el estilo de la capa. Y vuelvo a tenerla. Como estaba. Voy a coger. Una imagen de stock. Pero no la quiero aquí. Quiero tenerla. En un documento nuevo. Entonces. O bien. Me voy a menú. Archivo. Abrir. Directamente. O creo un documento nuevo. Y la incrusto ahí. O. La cojo directamente. Y la arrastro. Sobre el fondo. Gris. Que tenemos aquí. En la barra superior. De las pestañas. Entonces. Entonces. Me va a crear. Una pestaña nueva. Con la imagen. Y sus. Propiedades. Aparte. Vale. Como vemos. Esto. Al fin y al cabo. Es. Una. El fondo. Estamos hablando de una capa. Tenemos la capa aquí. Pues vamos a irnos ahora. A la opción de. Ajustes. Dentro de ajustes. Los más habituales. Son el brillo y el contraste. Donde modificar eso. La intensidad del brillo. Y el contraste de la imagen. O aplicar el. La opción automática. Para que él. Haga un ajuste automático. Podemos irnos a los niveles. Donde controlar los niveles. De las sombras. Y las altas luces. Controlar el máximo de color. El máximo de negro. Y el máximo de blanco. Lo mismo. Podemos. También. Optar al modo. Automático. O a los. Preajustes. Donde ya directamente. Nos va a aclarar las sombras. En este caso. O le decimos que. Queremos los medios tonos. Más brillantes. Y a él. Directamente. Nos va a aplicar esos ajustes. Si nos vamos. Incluso. A las curvas. En las curvas. Tenemos. Este gráfico. Donde. Haciendo clic. En los números. En los nudos. Pues controlamos. También. Las mismas opciones. Lo que es. Brillo. Y contraste. Si nos vamos. A cada color. Controlaremos. La intensidad. De cada uno. De los colores. En las. En las. Altas. Medias. Y bajas luces. En el control. Los controles de exposición. Directamente. Tendremos. Pues eso. La exposición. De la propia imagen. El siguiente. Sería la intensidad. Que viene a ser. Una especie de saturación. Sin saturar. O sea. Lo que hace es. Realmente. Voy a eliminar. Todo esto. Realmente. Lo que hace. El. La intensidad. Es dar. Como más. Hacer más vivos. Los colores. Entonces. Si te fijas. Esto. Es la intensidad. Y esto. Es la saturación. Entonces. Aquí. Está. Como. Incrementando. El valor. Del color. Y aquí. Lo que está haciendo. Es darle. Como más importancia. Al color. Tono y saturación. Con lo mismo. Podemos cambiar. El tono. De la propia imagen. La saturación. En sí. También desde aquí. Y la luminosidad. También desde aquí. Igual. Compras. Usted. Establecido. Donde podemos decirle. Por ejemplo. Tono sepia. Y ya tenemos. Una imagen. En sepia. Si nos vamos. Aquí. Tenemos igual. Equilibrio de color. El equilibrio de color. Nos va a equilibrar. En los colores complementarios. Entre uno y otro. En los medios tonos. En las altas luces. Y en las sombras. Así. Podríamos. Por ejemplo. Darle más. Intensidad. A ciertas cosas. Y darle. Otro efectillo aquí. Vale. Ahí mismo. Ahí mismo. Si queremos poner. En blanco y negro. Tal cual. Y aumentar. Los matices. De los colores. Por ejemplo. El rojo. Que es donde. Más predomina. En esta imagen. Se puede ver. Que al. Modificar. Solo los rojos. Está modificando. Esas partes. De rojo. De la imagen. Podría retocarlo. Fíjate. Como cambia. La imagen. Solo modificando. Esos valores. Podríamos. Hacer. Esta. Así. Así. Estamos. Modificando. Muchísimo. El. Blanco y negro. Tenemos. Los filtros. De fotografía. Que lo que hace. Es aplicar. Como un filtro. De gel. De color. Sobre. Las cámaras. Pues eso. Un filtro. De color. De color. Rojo. Podríamos. Darles. Filtros. Más claro. De colores. Directamente. Nosotros. De elegir. El color. Y controlar. La intensidad. Del filtro. Ahora. Supongamos. Que. Queremos. Vamos. A poner. Que tenemos. Dos. Imágenes. Vamos. A colocar. La. Pues la otra imagen. Que tenía. Por aquí. La voy a arrastrar. Yo quiero. Ahora. Voy a coger. Y le voy a aplicar. Pues. Quiero. Que este. Cuadro. Lo voy a aplicar. Lo voy a aumentar. El brillo. Lo voy a hacer. Muy mucho. Ush. Ya ve lo que pasa. No. No se lo está aplicando. A este. Se lo está aplicando. A todo. A todo. El conjunto. Entonces. Si. Yo quisiera. Aplicar. Solo esto. A esta imagen. Podría. Hacer dos cosas. Podría. Crear un grupo. Y podría. Llevarme. Dentro. El filtro. Y dentro del grupo. También la imagen. Con lo que tendría. Ese grupo. Con eso ahí dentro. Y hacer. También lo mismo. Pero. No. Que pasa. Que. Todas las capas de ajuste. Afectan. A todo lo que tenga debajo. La única forma de hacer. De que. Esta capa. Afecte. Solo esto. Es enlazándola. Para enlazarla. Que hay que hacer. Pulsamos la tecla. Alt. En medio. En la línea. De en medio. Entre las dos capas. Y nos sale este icono. Mientras lo mantengas pulsado. Te sale este icono. Ahí haces clic. Y queda enlazada. Con. La imagen de abajo. Entonces. Que pasa. Que podemos crear. Directamente. Poder dar. La intensidad. Vamos a cambiar. La saturación. Bueno. En este caso. Es que lo tenía yo. A ver. Tenemos aquí. El brillo. Me voy a ir al brillo. Y aumento el brillo. Y ahora. Vemos como el brillo. Solo se. Modifica. La capa. Esa. O si quisiera. Modificar. La de abajo. Simplemente. Selecciono. Lo que quiera. Vuelvo a hacer lo mismo. La enlazo. Y ahora. Yo podría modificar. La intensidad. Enlazada. También. Podemos hacer. Esta forma. De enlace. Basta. Con que selecciones. La capa. De ajuste. Botón derecho. Y. Crea. Máscara de recorte. Al crear. La máscara de recorte. Se va a enlazar. A la imagen. De abajo. Otra vez. Pero. Es más rápido. Usándolo. Con la tecla. Alt. O la tecla. Opción. En. Tal vez. Como la pones. La puedes quitar. De la misma manera. Y esto al igual de varios ajustes. Si queremos tener otro ajuste ahora. Yo meto otro. Este ahora. Se queda por encima de todo. Y vemos que se lo aplica a todo. Entonces. Tendría que hacer lo mismo. Tendría que volver. A. Enlazarla. Con. Esa capa. Con la capa que me interesa. Que modifique. Para que modifique. Esa sola. Si me la quiero llevar. Aquí debajo. Tendría que ser aquí. Y. Tendría que hacerlo aquí. De la misma manera. En este caso. Como. Debajo de la imagen. De la modelo. No hay. Ninguna capa. Si quisiera. Podría hacer así. Y dejarlo tal cual. Porque solo va a afectar eso. Porque es lo único que hay por debajo. Pero como. Si en algún momento. El. Se modifica el proyecto. Tienes que agregar. Más capas por debajo. Pues te va a afectar. A todo lo que esté por debajo. De la capa de ajuste. Tenemos estas imágenes. Vamos a quitar los filtros ahora. Voy a eliminar los filtros. Supongamos que ahora yo tengo. Estas dos imágenes. Vamos a cambiar el tamaño a esta. Vamos a hacer un poco. La cosa aquí. Un poquito más. Más curiosa. Tenemos. Dos imágenes. Ahora yo quiero que. La imagen de la modelo. Este. Dentro. De este. Cuadro. Y. Este con estas proporciones. Entonces. Que puedo hacer. Pues por lo pronto. Tendría que. Colocar esta imagen. La colocó por debajo. Y voy a meter. Esta dentro de esta. Como. Igual que hicimos. Con los ajustes. Podemos hacerlo. Con. Distintas capas. O sea. Si pulsa. Alt. En medio de las dos capas. Y hacemos clic. Nos meterá. Esa capa. Dentro de la otra. Si te fijas. Podemos moverlo aquí dentro. Y podremos colocarlo. Como quisiéramos. Y hacer todo lo que queramos. Dentro de esa propia capa. Fíjate que está aquí. ¿Vale? Sigue estando aquí. Esto. Lo que vendría a ser. Es una. Máscara de recorte. Lo mismo que antes. Igual. Botón derecho. Crear máscara de recorte. Y nos haría. La misma. La misma cosa. Ahora. Podríamos coger estas dos capas. Si queremos. Seleccionar las dos. Botón derecho. Y le vamos a decir. Que. Las combine. Al combinar estas capas. Directamente. Se van a comer. Se van a convertir. Las dos. En una sola capa. Y ya no puedes recuperarla. Solo podrás hacer. Ya. Las unas. Como si fueran. Una sola. Luego. Deshacer. Lo mismo. Podríamos hacer. Si quisiéramos. Supongamos. Que tenemos. Voy a poner. Una tercera capa. Con un elemento. Por aquí. Para que se vea algo. Bien. Si yo. Selecciono. Estas dos. Y le doy. Botón derecho. Y le digo. Combinar capas. Me las combina. Esas dos capas. Si te fijas. Ahora tenemos. La capa azul. Sigue estando. Por separado. Pero. Podría. Coger. Con todo. Y decirle. Que. Directamente. Hago. Botón derecho. Sobre una de ellas. Me voy a la. Abajo. Y le digo. Que. Me combine las visibles. Si me las combina las visibles. Me las combina. Todas las que estén visibles. En. Una sola. También podría decirle. Que me combine las visibles. Pero si yo le quito. Esta. Y le digo. Combinar visibles. Pues solo me va a combinar. Lo que está visible. Esta como se ve. Sigue estando por separado. También podemos. Como última opción. Ya. Cuando vamos. Por ejemplo. A terminar con la imagen. Podría escoger. Y decirle. Que. Acople la imagen. Esto lo que voy a hacer. Es pegar toda la imagen. Al fondo. Y se va a quedar. Con el fondo ya. Bloqueado. Como tal. Como un fondo. Y en este caso. Como no va a ir. A un fondo transparente. Pues ya directamente. Le está aplicando. Un fondo blanco. Si la quieres. En fondo transparente. Tendrás que dejarlo así. Exportarlo. Como PNG. Directamente. Para que. Te pille la transparencia. Ya está visto. Prácticamente. En lo que sería. El manejo de capas. Sus propiedades. Y. Los filtros de ajuste. Ahora tendríamos que ver. En la. Lo que sería. En el lienzo. En sí. Las distintas opciones. Que tenemos. Por lo pronto. Eh. Para desplazarnos. Por el lienzo. Podemos usar. Tanto. Esta mano de aquí. La herramienta mano. Y hacemos clic. Y podemos desplazar. El lienzo. También podemos hacerlo. Pulsando. La tecla. Eh. La barra espaciadora. Y haciendo clic. Mientras mantenemos pulsada. La barra espaciadora. Podemos usar. También la mano. Podemos hacer. Zoom. En el documento. Usando. El. La lupa. Y haciendo clic. Disminuir. El. El zoom. Cambiando. Al menos. Arriba. O. Directamente. Podemos hacerlo. Pulsando. La tecla. Alt. Para intercambiar. Entre los dos. Modos. De. De. La lupa. Y. Control. O. Comand. Menos. En el caso. De que tengas. La rueda. Del propio ratón. Te debería servir. También. Para hacer. Zoom. O. El caso. Del touchpad. Si pellizcamos. Para hacer. Zoom. Tenemos. En el lateral. A la izquierda. En la parte superior. En la vista. De las reglas. Que si hacemos clic. Con el botón derecho. Sobre la regla. Podemos cambiar. El tipo de medida. De la propia regla. Desde el menú. Vista. Podemos. Mostrarla. O. Ocultar. Esa regla. O. Pulsando. Comando. R. O. R. En windows. Para que sirve. Esta regla. Pues. Precisamente. Para ir. Saber. Donde. Colocar. De. Que parte. Del documento. Nos puede servir. Para ir. Acomodando. Los elementos. Pero. Claro. Esto. Tendría. Poca. Utilidad. Si. Solo. Fueran. Las reglas. El. Tema. Está. Que. Están. Las reglas. Y. Arrastrando. Tenemos. Una línea. Guía. Podemos. Estar. Colocando. Línea. Guía. Estas. Líneas. No. Salen. A la hora. De exportar. El documento. Son. Solo. Una. Una. Línea. De referencia. Para que. Nosotros. Podamos. Anclar. Los. Elementos. A esas. Líneas. Si te fijas. Ya. Hace. Como. Un imán. Hace. Y. Se pega. Al. Elemento. Podríamos. Coger. Entonces. Hacer. Así. Y. Podría. El. Otro. Elemento. Tendría. Podría. Estar. También. Redimensionándolo. Para que. Se ajuste. A lo mejor. A. A ese. A ese espacio. ¿No? En concreto. Igual que la saque. De la. Del lateral izquierdo. También la podemos poner de arriba. Y tendríamos los mismos ajustes. O sea. Tendríamos guías. Tanto. En horizontal. Como en vertical. También. Podemos establecer. Por decirlo así. El punto cero. Que vemos. Que nace. Desde aquí. Podríamos cambiarlo. Podríamos establecerlo. Donde quisiéramos. Solo tenemos que hacer clic. En la unión. De ambas reglas. Y arrastrando. Nos estaríamos llevando el punto cero. Nosotros. Podríamos establecer el punto cero. Si quisiéramos aquí. Y como. Si te fijas. Ya empieza el punto cero. Desde este punto. Y. En la. Tanto en la vertical. Como en la horizontal. Si quiere volverlo a dejar. Como estaba. Hace doble clic. En el mismo punto. En la misma unión. De las dos reglas. Y se te colocarán los mismos. El punto cero. Otra vez. Por defecto. También. Haciendo clic. Sobre el fondo. Del editor. Puedes establecer. Si quieres. Otro color. Para el fondo. Más que nada. Esto es. Para que te sea. Más cómodo. Para trabajar. Esto no sale. Obviamente. Porque esto está fuera. De lo que sería. El lienzo. Podrías poner. El color. Que quisieras. Realmente. Puedes seleccionar. Un color. Cualquiera. Y ponerlo. Y lo establece igual. Y luego. Lo colocamos por defecto. Y volveríamos a estar. De la misma manera. Cuando. Nosotros. Movemos. Un elemento. Se nos está ajustando. Como. Si te fijas. Si. Nos salen. Líneas. De color rosa. Que nos están indicando. Por ejemplo. En este caso. Vamos a. Redimensionarlo aquí. Y voy a cambiar. El color. Si yo. Desplazo. Ahora mismo. Voy a quitar. Las líneas. También. Si. Las seleccionó. Y le doy a suprimir. Las puedo borrar. O directamente. Puedo coger. Y arrastrarla. Fuera. Otra vez. Y haría. La misma. El mismo efecto. Vale. En este objeto. Vemos. Como van. Apareciendo. Unas líneas. Rosas. Que nos. Indican. Donde. En donde. Se están. Anclando. Los ejes. De este. Objeto. En este caso. Fíjate. Si me llevo. El centro. Me está marcando. El centro. Del propio. Documento. Esas opciones. Ajuste. Las. Puedes. Cambiar. Ajustar. Si te vas al menú. Vista. Ajustar. Si quieres. Pues desde aquí. Desactivar. A qué quieres. Que se. Ajuste. Podemos desactivar. Por ejemplo. Las capas. Y si te fijas. Ya no se me ajusta. Como estaba haciendo. A las capas. Que tenía debajo. Que antes. Se me gustaba. Solo a las líneas. Del documento. Fíjate. Si yo activo. Esta. Y me voy a esta. Aquí. Intento. Aquí. Eh. No. No puedo ajustarlo. No. Me está dando. Casualidad. El centro del documento. Voy a ponerlo un poquito más. Para un lado. Para que se note mal. Aquí. No. No. No encaja. Tendría que mantenerlo aquí. Un poco. Y no. Vale. Entonces. Qué hacemos. Ahí si. Tienes el ajuste. A capas. Y entonces. Y ahora. Pic. Directamente. Pic. Ya se pega ahí. Es bastante más fácil. Entonces. Podría. Redimensionar algo. Usando. Por ejemplo. La transformación libre de antes. Haciendo. Esto. Y ya estamos ajustando. Al tamaño. Del objeto. Que tenemos detrás. Para que sirve también. Pues. Por ejemplo. Para hacer esto. Podemos. Podríamos estar. Ya no hablando. En este caso. Si no. Podríamos tener. Una imagen aquí. Y podríamos estar. Introduciendo. Un cuadro de texto. Por ejemplo. A este lado. A ver. Que le pongo. Un tamaño de letra. Y. Podríamos estar. Por decirlo así. Alineando. Este texto. Con respecto. Al documento. Y a esa otra capa. Entonces. Podríamos crear esto así. Y así. Y está. Totalmente. Si. Si te fijas. Ya se alineó. A la imagen del lado. Y aquí. Podríamos estar. Alineando. También. Al documento. Fíjate. Fíjate que ahora. Por ejemplo. Yo tengo esto. Y si quisiera. Cambiarle. El tamaño. A esta vista. Pues me tendría. Que ir al menú. Imagen. Y cambiar. El tamaño. Del lienzo. Y establecer. Pues. La altura. Pues lo voy a decir. Que la altura. En vez de. 4000. Sea. 1500. Me va a hacer el recorte. De los elementos. Ups. Y ya ves lo que pasó. Entonces. La mejor forma. Para hacer. Este tipo de recorte. Si quisieras hacerlo. Es usar la herramienta. Crop. La herramienta de recortar. Que está aquí. Esta la seleccionamos. Vale. Podría ponerla aquí. Podría ponerle. Que me haga la proporción original. Podría decirle. Que sea simplemente un cuadrado. Y luego. Yo solo tengo que posicionar. El. El contenido. Y hago. Simplemente. Le doy enter. Y ya me está haciendo el recorte. Del lienzo. Y me lo está dejando. El tamaño que es. Pero también podemos coger. Directamente. La primera opción. Que es. El ancho. Por altura. Y aquí. Ya. Nosotros. Podríamos hacer. De manera libre. Seleccionar. Lo. Pues. El tamaño. Que nos interese. Supongamos. Que vamos a poner algo así. Pues mira. Voy a. Reajustar un poco. Por aquí. Y ahora. Así. Y ahora. Está todo. Más centrado. Correcto. Vale. Si queremos. Podemos hacer. También. Este. Que tengo aquí. El cuadro de texto. Lo voy a llevar. Lo voy a hacer. Un poquito más. Pequeño. Y voy a intentar. Centrarlo. Con respecto. A esta imagen. Como lo puedo hacer. Lo puedo hacer así. Que me aparecen. Las líneas. Del documento. Y me deja. Ajustarlo. O también. Puedo seleccionar. Ambos objetos. Y decirles. Que me los alinee. Al centro. Con respecto. A la selección. O con respecto. Al lienzo. Directamente. Porque. Me interesa. Que los dos. Estén alineados. También. Al lienzo. Y ahora. Que podemos hacer. Pues fíjate. Tenemos. La imagen. Y yo. En la imagen. Podría. Coger. Y decirle. Crear. Pues. Por ejemplo. Podría crear. Un rectángulo. Vamos a crear. Uno. Similar. De tamaño. Vale. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es. Crearle. Las esquinas. Redondeadas. Le puedo dar. Aquí mismo. Como hicimos antes. Voy a enlazarlo. Porque están. No están. Enlazadas. Para que me den. Todos. El mismo. Ratio. Y ahora mismo. Yo tendría. Las esquinas. Redondeadas. Pero. También. Hay otra forma. De hacerlo. Primero. Voy a quitarle. El borde. Porque no me interesa. Vale. Lo que podemos hacer. Es coger. Seleccionar. La herramienta. De rectángulo. Cuando tenemos. El rectángulo. Seleccionado. Y estos tiradores. De aquí. Si tiramos de él. También. Nos va a hacer. Las esquinas. Redondeadas. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es que voy a crear. Una máscara de recorte. Poner esta por encima. Y ahora. Le voy a decir. La voy a. Enmascarar. Con la tecla opción. Y haciendo clic. En medio. Lo voy a meter. Dentro del rectángulo. O. Si también lo prefieres. Le das. Botón derecho. Crear máscara de recorte. Y hace. El mismo efecto. Bueno. Vengo usando. La capa de rectángulo. Usando la forma. Pero si. Hacemos clic. Mantienes pulsado aquí. Te saldan. Las otras formas. Después de esto. También he creado. Lo que acabo de crear. Fue una capa de texto. Que hice. Bien. La capa de texto. Tú puedes. Tienes varias formas de crearla. Tú puedes. Desde la herramienta de texto. Que tenemos aquí. Puedes hacer simplemente clic. Sobre donde quieras. Y te va a aparecer. Esta línea de texto. Con esto. Directamente. Podemos escribir. ¿No? Y. Lo tenemos todo ahí. ¿Qué pasa? Esto. Si yo quisiera ahora. Reajustar. Este. Supongamos. Que yo tengo. Vamos a poner. Que tengo. Pues tengo. Muchas palabras así. Y vemos que se. Se me está metiendo. Dentro de la imagen. Entonces. Yo necesito que se queden. A este lado. Pues. ¿Qué voy a hacer? Editarlo. Redimensionarlo. No. Porque aquí estoy. Ves. Que estoy cambiando. La proporción. De las imágenes. Del texto. No. O sea. Lo estoy. Distorsionando. Entonces. Yo podría estar. Escribiendo aquí. Te podría tener. Cuidado aquí. Y luego aquí. Darle a enter. Y pasar a la línea. Siguiente. Y esas cosas. Sí. Pero. Tenemos una opción. Que es. Directamente. Lo que puedes hacer. Cuando creas. Esta capa. En vez de crearlo. Haciendo clic. Directamente. Como hicimos antes. Pues. Lo que vamos a hacer. Es seleccionar. La herramienta. De texto. Hacemos clic. Y mantenemos pulsado. Y arrastramos. Le decimos. Donde. El tamaño. Que queremos. Que tenga. Tal que así. Y entonces. Si. Nos va a meter. El texto. Aquí. Que entonces. A medida. Que tú. El texto. Lo muevas. Se va. A ajustar. Al tamaño. Del bloque. El bloque. En este ajuste. Tú le puedes decir. Por ejemplo. En el caso. De que. En el caso. De que corte. Alguna palabra. Desde las opciones. De párrafo. Vamos a eliminar. Este bloque. Porque ya no nos interesa. En las opciones. De párrafo. Que las tendríamos. Arriba. Con el. La capa de texto. Seleccionada. Las opciones. De párrafo. Están aquí. Desplazamos esto. Hacemos clic. Y se nos abrirá. El panel. Carácter. De carácter. Y párrafo. Nosotros. En párrafo. Le podemos decir. Que separe. Las palabras. O que no las separe. Si le damos. Que las separe. Que pasa. Que cuando. Una de las palabras. Se vea. Que la va a cortar. Porque no cabe. Va a añadirnos el guión. Si le quitamos. Lo de separar. Lo que va a hacer. Es que. Va a bajar. Esa palabra. Hacia la línea. Inferior. En vez. De cortarla. Y dejarla a media. Que a veces. Queda. Bastante. Feo. En caracteres. Que es. Podemos elegir. El tipo. De fuente. El tipo. De letra. Que va a tener. Este cuadro de texto. Si te fijas. Yo cambio. Ahora. Y no ocurre. Nada. Porque. Para que esto. Cambie. Tienes que tener. El texto. Seleccionado. Supongamos. Que solo. Quiero cambiárselo. A esto. Podría hacerlo. Solo tengo. Que irme aquí. Ve. Y yo ya. Modifico. El texto. De solo. Esa parte. Sin embargo. Si lo quieres hacer. De todo. Tendrás que seleccionarlo. Y. Volver a cambiarlo. Al cambiarlo. Ahora. Me lo va a volver. A cambiar. Ese texto. Que modifique. Hace un momento. Desde aquí. También. Tienes. Las opciones. Lo que sería. Tamaño. De las letras. Tienes. También. Lo que sería. El. El. Espaciado. Entre líneas. Vale. Tendrías. El. Espaciado. Que es. Entre caracteres. Podríamos. Hacerlo. Mucho. Desplazarlos. Mucho. Separarlos. Entre sí. Mucho. Y. Luego. Opciones. Habituales. De texto. Sería. Pues. Tachado. Subrayado. Todo. Mayúscula. La primera. Mayúscula. Cursiva. Negrita. Pero. Esta. Negrita. Esto. Sería. Una. Falsa. Negrita. Podrías. Poner. La. Negrita. Si. La. Fuente. Te lo trae. Tendrías. Que. Seleccionarlo. Dentro. De. Fuente. Común. Bien. Aquí. Tenemos. El. El. Normal. Tendríamos. Negrita. Y. Negrita. Cursiva. Esta. Son. Las. Opciones. Que. Trae. Esta. Fuente. Ya. Con. Esto. Si. Lo. 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 no te cabe, necesitas redimensionarlo otra vez, seleccionas la herramienta de texto, seleccionas el bloque y ahora cuando tienes este borde punteado, este es el que puedes desplazar. Tendrías que ir ajustando aquí y ya se te quedaría todo por ahí. Tienes que tener en cuenta que el texto se te queda, si no te cabe, se te va a ir por debajo, se va a quedar oculto. Fíjate que en este caso tengo un más aquí, si eso me está indicando que hay más texto. Cuando llega al final del texto ya no hay más. Desaparece. Vale, pues así podría coger este, directamente a hacer así. Voy a quitarle un poco de texto porque este es un texto enorme. Va, suficiente. Y ahora hago lo mismo de antes, los selecciono los dos. En este caso, fíjate, en este caso voy a seleccionar los dos y voy a hacer así. Pero lo ideal es que yo seleccione la capa rectángulo porque es la que quiero que también se ordene. Supongamos que esto está fuera, fíjate. Entonces para desplazar estas dos cosas tengo que seleccionar estas dos. Este es el momento ideal para coger y hacer así y decirle grupo. Traca. Entonces ahora me lo llevo al completo. Y ahora sí le puedo poner un nombre. Foto. Y listo. Podríamos tenerlo así, así, así. Entonces fíjate, yo ahora tengo este elemento más hacia la derecha. Si lo quiero centrar todo, si yo lo doy aquí a centrar, ¿qué va a pasar? Que me lo va a pegar encima. Entonces lo que necesito es centrar todo esto. Para centrar todo eso, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo, agruparlo y ahora es el grupo lo que voy a centrar. Y ahora sí lo tengo centrado. El grupo es completo. Yo vengo usando ahora, vengo usando formas rectángulos para colocarlas de fondo, pero imaginemos que yo tengo una capa, simplemente la tengo por debajo. Voy a borrar esto porque ya cuando necesite lo pondré. Vale, ahora lo que voy a hacer es darle un color de fondo a esta capa que es transparente. O sea, voy a fondearla. Es como si la pintara entero todo el fondo. Obviamente podría coger el pincel, podría coger esto, podría seleccionar aquí un color y tal y podría empezar a hacer esto. Pero esto, si yo hago esto, no acabo más nunca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, podría hacer esto más grande, el pincel y tal, pero volvemos a lo mismo. Esto no es forma. Vale, entonces la forma de hacer eso, ¿qué es? Me vengo aquí, a esta que se llama el cubo de pintura, el bote de pintura. Seleccionas esta herramienta y simplemente con hacer clic en el fondo, pic, ya está. Yo solo elijo el color, vengo, selecciono y ya está. Y le doy el color que quiera y listo. Ahora mismo yo podría coger, si quisiera, en este grupo, podría coger a la imagen también, si quisiera, irme a la imagen, seleccionarla y podría hacerle clic. ¿Ves? Me va a pintar, él me va a hacer una selección de la iluminación y lo va a pintar de manera inteligente, va a detectarlo y va a rellenarlo. Yo podría ajustar ese tipo de, por decirlo así, de esa inteligencia, lo que hace es, ¿ves cómo lo recorta mucho? Pues lo que haríamos es ajustar la tolerancia. La tolerancia significa que a menor tolerancia, un píxel más pequeño, con lo que va a rellenar zonas más pequeñas, ¿ves? Porque va a usar para calcular ese espacio más pequeño. Entonces, si yo quisiera que me abarcara todo, pues subiría la tolerancia, pero si lo doy 70, seguramente me pinta hasta el pelo. Bueno, no, mira, lo ha cortado, pero bueno, mira, ¿ves? Aquí se nota bastante. En este punto de aquí se ve más recorte. ¿Vale? Podría darle más, si podría darle más. Si yo le doy más, pues más recorte. Si le doy al verde, pues recortará el verde. Si le doy al beige este, pues probablemente pille hasta parte de la piel, porque en un color tan similar, ahí está, ¿ves? Funde. La tolerancia está para eso. Yo podría bajarla aquí, porque a lo mejor 40, no. Sí, bueno, 40 a lo mejor pilla solo, ahí está, solo la chaqueta. Pero tendría que estar ahí ajustando, y ir haciendo esto, y esas cosas. Pero bueno, no es para eso, simplemente es una ayuda para rellenar ciertas cosas. Dentro del propio bote, tienes la herramienta de degradado. La herramienta de degradado es lo mismo que el bote de pintura, pero en vez de pintar, te hace un degradado. Seleccionamos la capa que queremos pintar, y si nosotros hacemos clic, a ver, porque no tengo ninguno puesto, arriba seleccionamos el tipo de degradado, ¿vale? Y aquí seleccionaríamos el color. Tengo puesto cualquier cosa, así que, vale, yo si selecciono uno, voy a coger uno de estos de aquí, por ejemplo, pues, este mismo, o este. Entonces yo podría venirme ahora aquí, y hacer así, y si te fijas, el primer color es el primer clic que estoy haciendo, y el último es, o sea, y el último color del degradado es hasta donde lo estoy llevando. ¿Vale? Podría llevarlo de arriba abajo, también podría hacerlo, como estamos viendo antes, circular, con lo que esto sería desde el centro hacia afuera. Ahí está. Podríamos hacerlo por aquí. Entonces solo me lo está cogiendo por este lado de donde está la imagen. Si hacemos clic en el, directamente en la imagen del degradado, nos va a salir la opción para crear, para elegir los preajustes, los que están establecidos, o directamente seleccionar aquí y poder crear los nuestros propios. Aquí seleccionarías el primer color, haciéndole doble clic, puedes elegir el color, el tono, y en el último podrías elegir un segundo color, y él te va a hacer directamente el fundido entre ambos. Tú puedes establecer los límites de cada color. ¿Vale? Y al igual que esto, también podemos establecer los límites del fundido. Si volvemos a la capa de texto, fíjate que al seleccionarla, si hacemos doble clic, también tenemos opciones en la parte superior. O sea, lo que son el cambio de fuente directamente, tamaño. Si queremos que la fuente, por ejemplo, no llega a ser negrita, pero es como más dura, ¿no? Con los bordes más redondeados, por ejemplo, más sutiles, más nítidas. Entonces, va a enfocar los bordes de distinta manera de la propia fuente. Si hacemos un poquito de zoom, por ahí se aparece un poquito más. Si seleccionamos y cambiamos de zoom, vemos cómo hace ese incremento, ¿no? Cómo los bordes van cambiando. También tienes las opciones para alinear el texto, si lo quieres al centro, izquierda o derecha. El propio color del texto, también. Recuerda que puedes tener seleccionada una parte y otra parte, también puedes volver a cambiarle el color. Y así tendrías dos colores dentro del mismo bloque de texto. Ahora tenemos, fíjate que se me ha quedado aquí el panel de carácter y párrafo. Yo podría directamente cerrar aquí el grupo o me podría ir arriba al menú ventanas y directamente desactivo la opción carácter. Y ya me desaparece del editor esa pestaña, ¿no? Bien, yo podría seleccionar, podría coger esta capa ahora y tal vez me interesaría que cierta área de la capa fuera transparente. Puedo hacerlo de una simple manera, haciendo una selección de esa zona y borrando el contenido. Para eso está la herramienta de selección, que es la siguiente, después de la de mover. ¿Qué tenemos con la herramienta de marco rectangular o con forma? Realmente la que más vas a usar va a ser la rectangular y la elíptica. En principio seleccionamos la rectangular. Si quisiéramos seleccionar una área, solo es una selección. Y le damos al botón suprimir y estaría borrando esa parte de la imagen. Si te fijas aquí en las capas, ¿no? A ver si puedo ponerlas un poco más grandes. Las miniaturas de las capas. Fíjate que haciendo clic derecho sobre el fondo de las capas puedes establecer el tamaño de las miniaturas. Puedes quitárselas si no quieres usarlas, pero también puedes establecer unas miniaturas más grandes. Así son más visibles. Bien, aquí ahora mismo esto es transparente, por lo que si yo meto un elemento debajo, si yo creo un elemento de aquí, que es un rectángulo, lo coloco debajo, solo se va a ver en ese espacio. Pero es porque el hueco está vacío. Fíjate que la selección se me sigue manteniendo, ¿vale? Las selecciones, una vez hechas, hay que deshacerlas. Podemos hacerlas desde arriba, desde el menú de selección. Puedes también querer seleccionar todo, que como puede ser, pues por ejemplo, en casos que quieras borrar todo, puedes seleccionar todo con control A o directamente desde arriba, selección todo, se deselecciona todo y ahora podrías suprimir y borrar todo el contenido, ¿no? Todo el fondo. Voy a dejarlo como estaba antes. Vale, ok. También puedes hacer, por ejemplo, seleccionar, pues este área, supongamos que quiero, voy a seleccionar la parte esta de la imagen, pero no quiero esta, quiero la parte al revés, o sea, la parte contraria a esta selección, o sea, una invertida. Entonces me voy a la selección y la invierto. Con esta opción me va a seleccionar todo lo que esté alrededor menos el área que había marcado yo desde el principio. Voy a deshacer también. Con comando Z es deshacer y mayúsculas comando Z es rehacer. Recuerda que el comando en Windows es la tecla contra. En este caso también las selecciones también se deshacen. Fíjate que estoy haciendo y deshaciendo la selección que acabo de hacer, la inversión de esa selección. Vale, podría seleccionar solo por un área directamente, solo sobre esta capa. Si quisieras, podría hacer una selección sobre todas las capas. También puedes hacer una selección por colores. Yo podría seleccionar, hacer una selección por la gama de colores. Podría hacer una selección con este gotero. Voy y selecciono el azul y él me va a hacer una selección del área. Fíjate que como es un degradado se complica más y puedo aumentar también aquí la tolerancia. Entonces le estoy diciendo que es el azul. Sin embargo, si yo cogiera el verde, fíjate que me está marcando ese área. El área verde. Y fíjate que los ojos también tiene algo de verde. Vale, también podría escoger, abrirla, coger y hacer la selección elíptica. Lo mismo que a la hora de la transformación libre. Si te fijas, la forma está distorsionada. Pero si quisiéramos hacer un ajuste proporcional, pues porque queremos hacer un círculo perfecto, mantenemos pulsado Shift. Y fíjate que el círculo ahora sí es un círculo perfecto. Con lo que podríamos hacer la selección de un círculo, mover esta selección para lo que quisiéramos. Por ejemplo, fíjate, podríamos coger aquí en la cara de la modelo, podríamos, ahora mismo si yo borro, borraría la cara. Pero si hago ahora, me voy a la selección y lo invierto, podría eliminar todo lo que está alrededor de la imagen, menos esa parte. Podría tener una imagen, a ver, porque es como está con la máscara de recorte, bien, podríamos tener una imagen, por ejemplo, una imagen de perfil, que pudiera ser tranquilamente. Podríamos estar cambiando esto, voy a cambiarlo, voy a ponerle un texto, un poquito, tal que blanco, se lo voy a poner, se lo voy a hacer un poco más pequeño, y se lo voy a poner por aquí abajo. Bien, y ahora vamos a hacer el recorte otra vez de todo el lienzo. ¡Epa! Me selecciono aquí, me vengo por aquí, y hago así, y ya tenemos otro tipo de imagen. Si quisiéramos a esta misma imagen, lo que vimos al principio, los estilos de capa, podremos habilitarlo, crearle un trazo, y ya tenemos un estilo de capa aplicado, y podremos darle una sombra paralela, si queremos, vamos a darle un tono negro, y vamos a ponerla, bajarle la opacidad, porque es muy bestia la que tiene. La distancia tiene mucho, vamos a acercarla un poquito, y el tamaño, vamos a hacer un poquito más grande, para que se vea más difuminado los bordes, fíjate que el tamaño, ¿ves? lo que hace es difuminarla más. Le vemos el ángulo, vamos a ponerlo en el ángulo por aquí arriba, y la opacidad es para que no se vea tan bestia. Yo podría igual desplazar un poquito, así, y ahora, bajarle la intensidad. Así simplemente tiene, una sombra sutil. Vale, igual que estamos borrando fondos, por ejemplo, a la hora de hacer la selección, con la tecla suprimir, pero si yo quisiera borrar solo, una parte concreta de la imagen, supongamos que quiero borrar por aquí, nada más, o lo decir, pues para eso está la goma. Tenemos aquí la herramienta borrador, la seleccionamos, es como un pincel, pero en vez de un pincel, lo que hace es, en vez de agregar, borra. Y podremos hacerlo, en cualquier zona, por ejemplo, ahora en el fondo, y haremos lo mismo. ¿Dónde no podemos hacerlo? Pues por ejemplo, en las letras. Si nos vamos a las letras, ahora verás que no te deja. ¿Por qué? Porque hay que, esto es una capa de texto, no es una capa de píxel, no es de imagen. O sea, hay que convertir esta capa de texto, a una capa de píxel, o sea, de imágenes, una vez que esa capa de texto, se convierta a imagen, ya no la puedes editar, no podrás editar otra vez el texto, ¿vale? Entonces, aquí si la rasterizamos, se convierte ya en una imagen, de por sí, y ya podría borrarla. Bien, supongamos que ahora, vamos a hacer, vamos a regresar a tener la modelo, como la teníamos. Tenemos otro tipo de selección, que sería la selección de objetos, que la teníamos, es la cuarta opción. Aquí, la selección de objetos, tenemos tres opciones, la varita mágica, que la varita mágica, simplemente la seleccionamos, cogemos la imagen que queremos, hacemos clic, y él nos va a hacer una selección, de esa parte, con base a la tolerancia, como igual que hicimos antes, con el, con el bote de pintura, ¿vale? Podríamos ir sumando, agregando a esa selección, manteniendo pulsado el shift, nos aparecerá un símbolo más, dentro del puntero, y podemos agregar, para quitarlo, sería pulsando el alt, podremos eliminar esa selección, ¿vale? esa parte de esa selección, comando D, podremos deseleccionar todo, si volvemos a mantener pulsado, veremos la herramienta, de selección rápida, que viene a ser, como una especie de varita, con igual también, una tolerancia, pero en base, a un pincel, entonces, podremos establecer, el tamaño del pincel, también podríamos darle, una especie de tolerancia, que sería, en base a la dureza, del propio pincel, y podremos ir seleccionando, fíjate, que yo solo he hecho clic, y hago clic también, pero voy arrastrando, si me voy arrastrando, él va seleccionando, a medida que me voy moviendo, ¿no? y la última, que sería la selección de objetos, la herramienta de selección de objetos, basta con que simplemente, te pase sobre un objeto concreto, en este caso, la modelo, y fíjate que ya no lo marca, para poder seleccionarlo, si pasamos sobre la flor, nos detecta la flor, ¿qué podríamos cogerla, si queremos las dos cosas, ¿qué hacemos? pues, hacemos clic una vez, sobre la modelo, tenemos la, el modelo seleccionado, y ahora, nos vamos a la rosa, y pulsamos, igual que antes, shift, y agregará, fíjate que aparece, el símbolo más, y va a agregar, a esa selección, ese objeto, podríamos seleccionar, solo la flor, así, directamente, con lo que, si invertimos, fíjate, invertimos, aquí la selección, y vamos a darle, un filtro, nos vamos a ir arriba, al menú filtro, y nos vamos a las opciones, de desenfoque, aquí vamos a elegir, un desenfoque, el más habitual, que es el desenfoque gaussiano, el desenfoque gaussiano, va a ser un desenfoque general, de todo, si te fijas ahora, va a ser un desenfoque, solo de la modelo, pero no de la flor, entonces, podríamos darle, un efecto, tal que un poco, de desenfoque, a la modelo, y la flor, quedaría enfocada, le seleccionamos, y fíjate como queda, vamos a hacer un poco eso, fíjate que se nota, aquí en la uña, por ejemplo, hasta la uña, está enfocada, aquí, y aquí no, o el labio, el mismo labio, fíjate, en el labio, aquí no está enfocado, pero también podríamos usarlo, para que es lo habitual, que es seleccionamos la modelo, y que queremos hacer, pues, quitar el fondo, es algo habitual, que hacemos, hemos hecho la selección, si pinchamos arriba, donde pone, seleccionar y aplicar máscara, directamente nos va a crear, nos va a dar las opciones, para crear una máscara, donde podemos perfeccionar, lo, el, por decirlo así, los bordes, de esa selección, fíjate que yo hago así, y ya aquí, en la transparencia, al aumentarlo, veo, que es lo que me está quitando, de la imagen, no, es más que suficiente, para, pues, para dar un poco, el, el, el pego, fíjate que eso fue, solo una selección, vale, y ahora la selección está dada, tendría que invertirlo, en este caso, y la borro, y ya tengo, por decirlo así, aislado, el, el objeto, del fondo, vale, tenemos otra herramienta, que es interesante, de conocer, la herramienta parche, o la herramienta de retoque, es esta de aquí, la que tiene, como la especie de tirita, bien, tenemos el corrector puntual, viene a ser una especie de pincel, este pincel, lo vamos a, le vamos a cambiar el tamaño, vamos a dar un poco de menos de dureza, para que sea, un poco más suave, y no se vea tan, tan bestia, porque si no se nota, y fíjate, por ejemplo, podríamos hacerlo así, un clic sobre las manchitas, que tienen las pecas, y podríamos hacer así, y él las va a ir eliminando, fíjate, que las va corrigiendo, obviamente hay que hacerlo, así, a pinceladas pequeñas, porque si lo hacemos así, todo enorme, probablemente te haga un borrón raro, fíjate, fíjate la diferencia, fíjate, hago así, fíjate como se ve, y ahora yo le doy a deshacer, y se ve la diferencia, lo interesante de esta herramienta es, de hacerlo con poquito, y, en partes pequeñas, cuando, dependiendo del detalle, le damos aquí, y esto no se nota, y esto no se nota, y puedes ir quitando, puntitos, y cosas así, detallitos, nada más, es que, es que es, un poco para eso, para cubrir, para corregir imperfecciones, ups, y cosas así, fíjate, por ejemplo, tenemos en el dedo, tiene un tatuaje, o una mancha, o algo, queremos que eso salga, pues le vamos a dar aquí, un poquito, otro poquito, otro poquito, y ya no está, la mancha, y así se pueden eliminar, bastantes cositas, la herramienta de parche, que es justo, la que tenemos debajo, esta de aquí, pues viene a ser lo mismo, pero, en base a una selección, y a una zona, supongamos, yo, me voy a escoger, esta zona, de aquí, porque es la que quiero corregir, porque tiene algún tipo, de imperfección, y quiero que coja, de referencia, la imagen, o sea, esta parte de aquí al lado, fíjate como se ve reflejado ahí, ¿no? Entonces, yo lo cojo así, lo marco por aquí, y él lo va a coger, de referencia, y lo va a modificar, no se aprecia, porque, si yo cojo, por ejemplo, el pelo, que es un contraste muy bestia, pues si se ve, ¿no? se ve lo que ha hecho, va a ser un ajuste de brillo, de la imagen en sí, y cosas así, pero haciéndolo así, medianamente, puedes también, corregir bastantes cositas, vale, para este tipo de cosas, también se puede usar, que no es lo más adecuado, pero podemos usar, el tampón de clonación, este, lo tienes aquí, y el tampón de clonación, ¿qué hace? Pues este, una vez que lo tengas seleccionado, tendrás que, primero decirle, desde dónde clonan, si tú intentas pintar, te va a decir, que no puede, porque tienes que definir, primero, desde dónde, ¿no? Vale, pulsando la tecla, alt, o la tecla opción, en Mac, le dices, desde dónde, va a hacer la clonación, o sea, cuál sería la imagen, original, supongamos que queremos, alargar, por ejemplo, la sombra del ojo, yo haría clic, pues por este lado de aquí, y ahora, ¿qué hago? Fíjate que al, al moverme con el, con el tampón, hacia otro lado, se mantiene, ese área, de, 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 de la sombra, si te fijas, fíjate el cursor arriba, pero es que no solo me está copiando el color, me está copiando, ves, la imagen, entonces, esto está bien para ciertas cosas, a lo mejor, puedes coger, para un puntito en concreto, pues, oye, pues que voy a recortar esto un poco por aquí, a ver, un poco por aquí, o algo así, tú puedes usarlo para hacer estas cositas así, un poquito, ¿vale? No, porque es muy descarado, porque a veces, y lo mismo, tienes que hacerlo también en áreas pequeñas, este, igual el pincel que estoy poniendo ahora es enorme también, habría que hacerlo en cositas más pequeñas, una superficie más así, más disimulada, para que no se note, eh, tampoco podemos hacer una gran modificación, porque si yo sigo ahora con esto por aquí para acá, fíjate que ya se va notando aquí, eh, la diferencia, ¿no? o sea, hay que ir, por decirlo así, cogiendo de otras zonas, e ir arreglando para ir modificando esa imagen, realmente no está, magia no hace, ¿vale? no se va a inventar esa parte, pero es, un poco para, pues, para hacer estas pequeñas correcciones que pudieran necesitar en algún momento, pero aún así, lo que está haciendo es copiar imagen, ¿vale? si yo lo hago aquí en el pelo, me va a copiar pelo aquí, fíjate, ¿ves? a ver, luego si te ayudan después de esta, a lo mejor tú te coges el, el corrector, y le das un poquito, por ahí, pues él, un poco, puede ser que intente arreglarlo, algo más, pero como te digo, es para ciertos detalles, ciertas cosas, puntuales, pero no es para hacer cambios muy drásticos, porque se nota, ¿vale? luego tenemos ya entre medias, tenemos la herramienta de pincel, que como ya su nombre indica directamente, no es más que una herramienta de pincel, pero una herramienta de pincel, que puedes, por decirlo así, con ella puedes hacerlo muy bien de cosas, tú puedes directamente, podrías hacer zoom, y no solo, fíjate que por ejemplo, yo vengo aquí, y voy y pinto esto, ¿no? al pintar aquí, tú puedes establecer luego un modo de fusión, a esta parte que has pintado solo del pincel, y por ejemplo, cambiar el tono, por ejemplo, es que el pincel también que tenía cogido yo aquí, es que la tela, vamos a coger el redondo, tamañillo así, un poco más, no tanto, fíjate que yo me vengo aquí ahora, y voy haciendo así con el pincel, y un poquito por aquí, así, y esto mismo que estaba verde, pues lo estoy, lo estoy llevando al azul, pero al igual que lo haces así, también podrías estar haciendo a lo mejor, en los ojos, ¿sabes? pero esto porque, simplemente estoy hablando, esto solo estoy haciendo el modo de fusión, ¿vale? que esto es la parte, no es para eso realmente, pero, es un ejemplo, ¿no? podrías estar haciendo el pincel realmente, sino, tienen los pinceles de artísticos, donde puedes estar haciendo, vamos, si se te da el dibujo, si se te da el arte, pues puedes estar haciendo bastantes cositas, porque tiene unos pinceles, que, con una, unas terminaciones muy guays, son pinceles que encima son variables, fíjate, el efecto, que da este pincel, hay muchísimos más, hay muchísimos pinceles, ¿vale? con muchas formas, con pinceles de efectos especiales, donde te dan estos pinceles, el pincel de dedo, pues, ¿qué hace? vamos a verlo en grande, fíjate, si lo pongo grande, lo ves más claro, lo que hace es como una especie de, esto lo que hace es emborronar, ¿vale? fíjate que, pero es muy, es muy, es muy bestia, ¿vale? entonces, ¿qué hay que hacer? bajarle la intensidad, y jugar con la intensidad, para que sea más sutil, y, lo mismo que antes, igual, esto es para coger pequeñas cosas, pequeños, detalles, y a lo mejor, al, al, al emborronarlo un poco, pues no se nota, cuando lo emborrones un poco, dependiendo que zonas, ¿no? o para mezclar, por ejemplo, si quisieras, porque es que esto tiene, si tiene una, una ventaja, es que tú podrías coger, podríamos coger este mismo, podríamos hacer así, a ver, que no, que tengo seleccionado un pincel, este, hacemos así, y ahora cambiamos el color, y ponemos otro que sea así, pintamos aquí, y ahora cogemos el dedo, y haces así, y los colores se empiezan a mezclar, ¿vale? podrías empezar a mezclarlo, lo tengo, con la intensidad baja también, donde está la intensidad, vamos a subirlo un poquito, al 75, fíjate que aquí, aquí ya empiezan a mezclarse, es como si estuvieras casi, casi como trabajando con pintura, ¿vale? eso en este caso, en el caso del dedo, él tiene, dentro del mismo dedo, tiene dos opciones, que son la herramienta de desenfoque, y desenfocar, el de desenfoque, ambas, está claro para qué son, ¿no? el de desenfoque, pues si, al aplicarlo, vemos que aplicará desenfoque, con ese pincel, y el de desenfoque, lo que va a hacer es el, lo contrario, si la zona no está enfocada, ya de por sí, pues lo único que va a hacer, es como, realzar los bordes, pero realmente no está enfocando, ¿vale? lo que hace, es crear esa ilusión, de que está, ligeramente más enfocado, entonces, en este caso, fíjate que, aplicarlo en este ojo, pues un poquito, lo disimula, pero en este que está muy desenfocado, pues no se nos da, es un destrozo, lo que está haciendo ahí, pero por ejemplo, en el pelo, si podríamos usarlo, para darle, más volumen, fíjate que, en algunos puntos, aunque ya se ven, si le aplicas más desenfoque, lo, es como que brilla más, ¿no? se ve más intenso, el, más detallada las líneas, bueno, justo debajo, tiene la herramienta de sobreexposición, y, subexponer más, la, ¿qué hacemos con esto? pues una herramienta, que te permite, dar más luz, en el caso de las partes, que lo requieran, te vienes la imagen, puedes hacerlo igual que antes, un pincel, selecciona el pincel, en la cantidad de exposición, que queremos darle, y, vamos aplicando, y, puedes ir, aumentando la exposición, de ciertas partes, también te puedes coger, el de subexponer, que es lo que va a hacer, pues es, totalmente lo contrario, en vez de subirlo, lo que va a hacer, es bajarlo, o sea, va a oscurecerlo, bueno, y la herramienta esponja, lo que va a hacer, es aumentar, el color, por decirlo así, lo que va a hacer, es saturar más, esas, esas zonas, por las que pasen, por las que pasen, si lo pasamos más por aquí, veremos que va a estar, mucho más saturado, fíjate, el cambio de piel, se ve, el aumento de la saturación, está más le pasen, más se satura, la herramienta pluma, lo que hace es, para crear, haciendo clic, vamos a ir añadiendo vértices, y vamos a poder crear formas libres, si la mantienes pulsado, a la hora de crear el vértice, vas a poder hacer una línea curva, y te van a aparecer los tiradores, si necesitas modificar esta forma, tú puedes luego, con la misma pluma, ir agregando puntos, a esa forma, y desplazarlo, ahora si necesitas, hacer más ajustes, vas a tener que irte, a la herramienta de selección, y tendrás que coger, la selección directa, que es, el puntero blanco, al coger este, puedes seleccionar, cada vértice, por separado, y puedes ajustar, lo que necesiten los tiradores, lo que tendremos que hacer, una vez terminado, nos vamos arriba, y, o bien, le decimos que haga una selección, y nos hace una selección, o, le decimos que haga una forma, y nos creará, el objeto de forma directamente, luego, si necesitamos modificarlo, nos vamos a la herramienta de selección, la del puntero blanco, y seleccionamos los vértices, y podemos ir, cambiando la forma, según lo vayas necesitando, vale, los tres puntitos, en la punta de abajo, tiene la opción de, si lo mantienes pulsado, de editar, la barra de herramientas, donde puedes elegir, pues, precisamente, lo que, herramientas adicionales, o, 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 ir ordenando, tal, como tú quieras cambiar esa barra, yo te diría, más que nada, que no hagas eso, sino que te acostumbres a esta barra, porque luego, si en algún momento, tienes que volver a instalar, vas a tener que estar importando, todas tus preferencias, y cosas así, y lo único que vas a conseguir, es, pues, tardar más, a la hora de, de prepararte el, el entorno de trabajo de nuevo, vale, en la punta de abajo, tienen los modos de pantalla, puedes pasarte a modo de pantalla completa, a modo de, ventanas flotantes, simplemente, simplemente, luego vuelves, con el cursor, a los extremos, y te aparecen las herramientas, y puedes volver atrás, si quieres, o pulsando, pulsando F, que, chiale África, unoo, y me vas a conseguir, ab antibodies, voy a, 없이 por usar,